Rocco Sánchez, Alejandro Sánchez para la Villa Deportiva. Bueno, cuéntame un poco las sensaciones, chocho de la vida, Roquito y también Alejandro, comenzando una nueva etapa en el ámbito del fútbol con la escuela de Pablo Cuba, filial oficial de talleres en Carlos Paz. Hola, mano, buenas tardes. Sí, sí, estamos acá apoyándolo a la amiga Pablo Cuba en este proyecto hermoso, esta cancha espectacular, un predio espectacular, así que acá lo trajimos a Roquita para que disfrute un poco del fútbol, la escuelita de talleres, lindo, hermoso todo. Bien, apostando siempre a que el niño crezca y se madure sin ningún tipo de presiones, Ale, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Nosotros somos de acá de Carlos Paz y sabe lo que es. Cuando íbamos a jugar fútbol de chico, siempre la idea de que crezcan jugando el fútbol en el ámbito este lindo del espacio verde y todas estas cosas, es hermoso. La organización, ¿cómo la ves de los profes, de Pablo Cuba, de Oscar Pinto, también del dueño, el propietario de esto, del cambio de pedía de Gitano? No, todo espectacular, todo espectacular. Tuve la suerte de venir a conocer el predio antes y a ver las instalaciones y todo espectacular. Es muy, muy lindo, la verdad, para aprovecharlo. Viento cuando, bueno, está ahí a abrirse para todo el pueblo y la ciudad, que es espectacular. Bien. Rocco, contame un poco, amigo. ¿Contento? Sí, contento. ¿Sí? ¿De qué jugás, Rocco? Contale a la gente. No sé. ¿Volante? Haciendo goles. O como tu papá, que por ahí era defensor. No, no, defensor no, no, no. Haciendo goles. Bien. Y la idea es compartir con amigos, jugar al fútbol, disfrutar, que es lo que más le gusta al niño. Compartir con amigos y hacer nuevos amigos y nada más. Y jugar al fútbol. Bien. ¿Hincha del Barça, Rocco? No, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y de talleres, obvio. Y de talleres de Córdoba. Talleres que anda bien, ¿no? ¿Qué jugador te gusta del mundo matador? El mundo matador, no sé. No sé quién puede ser, Baloyes. Baloyes, Baloyes, Baloyes. Diego Baloyes, bien ahí. Roquito, gracias a disfrutar ahora en familia. ¿Tenés algún saludo especial para alguien? No, no. ¿Para nadie? Para nadie. No, para mi abuelo, para mi abuela. Y tus papis que están acá, tu papá y tu mamá, por supuesto. Sí, pero ya la tengo acá a mi papá. ¿Y pero a tu mamá que no sale en cámara? Y a mi mamá ya la voy a llamar. Bien. Chicos, muchísimas gracias, Ale. Gracias. 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 Chao. Chao.